hallaremos la raíz cuadrada de 47 pero con decimales para ello solamente necesitamos esta línea vertical bien como solamente tiene dos cifras siempre que tiene dos cifras el número comenzamos con este número completo con el 47 así que busquemos a ver dos números iguales que multiplicados te dé cerca a 47 pero que no se pase 7 por 7 49 se pasó bajamos a ver 6 por 6 36 listo entonces con 6 sale 36 por acá 47 menos 36 resulta 11 como vamos a continuar todavía bajamos siempre dos números en las raíces siempre se baja dos números pero como no hay número que baje tenemos tenemos que completar con dos ceros pero como bajamos dos ceros de donde no había nada tenemos que colocar acá el punto o la coma decimal cualquiera listo ahora acá viene el doble siempre el doble de este número el doble de 6 12 y ahora vamos a buscar acá un número que que tal que multiplicado se acerque pero no se pase a esto a ver por ejemplo podríamos probar con el 9 no te olvides que 9 es el máximo número con el que puedes probar 129 por 9 si multiplicamos aparte en un papel vamos a ver qué se pasa de esto y como no debe pasarse le bajamos a 8 128 por 8 sería 1024 como no se pasa lo ponemos acá la resta da 76 qué número salió acá en la rayita 8 verdad no te olvides que este número y este siempre tienen que ser iguales si acá pruebas con 5 obligado acá también pone 5 listo como vamos a seguir otra vez acá dos ceros y acá otra vez el doble de 68 no veamos el punto decimal doble de 68 sería 136 doble de 68 136 y otra vez acá buscamos a ver qué número para que no se pase de 7600 si ponemos acá 6 acá tiene que ser siempre igual 1366 por 6 si aparte lo multiplicamos vamos a ver que sale muy grande así que le bajamos a 5 1365 por 5 sale 6825 y como no se pasa lo colocamos y ahora lo restamos y sale 775 y ya está y con qué número salió acá en la rayita 5 5 va subiendo siempre el de la rayita sube ahora como vamos a continuar otra vez acá dos ceros y acá otra vez el doble pero de todo esto doble de 685 sería 1370 acá la rayita ya está para buscar el número ahora que no se pase de esto por ejemplo podemos probar con el 6 13706 por 6 va a salir grandazo más de 78000 verdad como se pasa probamos con uno más pequeño con el 5 13705 por 5 68000 o sea no se va a pasar 68525 listo acá restamos y sale 8975 con qué número acá en la rayita salió con el 5 así que ese 5 sube por acá y si queremos seguir otra vez acá dos ceros y acá otra vez el doble pero ahora de todo esto y seguimos buscando seguimos el procedimiento o sea que acá todavía van a seguir estos números entonces la raíz cuadrada de 47 es todo esto y acá ojo que continúan otros números y cómo sería con cifras grandes aquí en las pantallas finales están apareciendo listas de reproducción en las cuales verás este tipo de ejemplos no olvides comentarme lo primero que se te olvidarás no olvides comentar cualquier cosa ORE